Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info. En esta ocasión conoceremos al gato Curl americano, un gato con una apariencia llamativa por sus características orejas, que son una marca distintiva de esta raza. Particularidades físicas. Como adelantamos, la forma de sus orejas le da una apariencia distintiva. Son anchas y abiertas en su base, pero rizadas hacia atrás, con una curva que va entre 90 y 180 grados. Habitualmente, el color de sus ojos es amarillo y verde, aunque aquellos con patrón siamés poseen ojos de color azul. Podemos encontrar dos variantes en cuanto a su pelaje, el culo americano de pelo corto y el culo americano de pelo largo. Personalidad. Los gatos culoamericanos son muy afectuosos y serenos. Se caracterizan por ser divertidos, juguetones y pacientes. Les encantan los mismos y las caricias. No le gusta la soledad, por lo que necesita de la atención de sus dueños. Estos felinos son muy curiosos y muestran inquietud por lo nuevo y lo desconocido. Es un gato con una actividad media, es decir, no es pasivo ni revoltoso, pero se moverá por toda la casa. Comportamiento doméstico. Son felinos que se adaptan muy bien a vivir en una casa con jardín o en un departamento. No tiene problema en la convivencia con otras mascotas. En cuanto a los más pequeños de la casa, le gusta jugar con ellos, ya que no son nerviosos y se prestan al juego. Es un compañero increíble para sus amos, por lo que es una raza ideal no solo para familias, sino también para ancianos, personas solteras o con otras mascotas. Origen. Al principio de la década del 80, en California, la familia Ruga encontró abandonada una gatita con orejas curvas, a la cual habían desechado por la forma de estas. La llamaron Shulamit, el amado del rey Salomón. Y al cruzarla, dos de las primeras camadas de cría también tuvieron la misma condición en sus orejas, por lo que consiguieron reproducir esta peculiaridad. La raza fue ganadora en 1983 del concurso de la Asociación Internacional de Gatos. Rápidamente, en 1992, fue reconocido oficialmente por la CFA y en el 2003 por la FIFE. Actualmente, esta raza de gatos se está expandiendo en Europa. Salud. Generalmente es una raza fuerte y sana. No se han detectado enfermedades congénitas. Quizás esto se deba a que es una raza medianamente nueva y todavía no se habría descubierto. Pero al tener el pelo semilargo puede desarrollar tricobesuares, es decir, bolas de pelo en el aparato digestivo. Esto se puede impedir al cepillar regularmente y utilizar productos de aceite de parafina para su pelaje. También, por la particular forma de sus orejas, hay que controlar periódicamente sus oídos y verificar en el aseo que no haya copio de cera. Nutrición. El gato culo americano tiene tendencia a engordar y para no llegar a desarrollar obesidad, es indispensable controlar cuánto come, proporcionarle diariamente el alimento justo y cumplir rigurosamente con esto. Cría. Los gatitos nacen con orejas rectas y comienzan a curvarse a partir de los 5 días de vida, alcanzando la curvatura característica de la raza a los 4 o 5 meses de edad. Aseo. A los ejemplares que poseen pelo semilargo, es necesario cepillarlo por lo menos dos veces a la semana para evitar enredos. Si bien los gatos se higienizan a sí mismos, podemos bañarlos una vez al mes si desde pequeño lo habituamos a esta práctica. Es importante el mantenimiento y el cuidado de sus orejas, ya que poseer esta forma curva suele acumular suciedad. Es recomendable para limpiarlas el uso de productos que se puedan obtener en veterinarias. Esta práctica se debe realizar con mucho cuidado para no lastimar el cartílago. Curiosidades. El gato curla americano posee el gen Q dominante, que provoca la ondulación de sus orejas, el cual es el resultado de una mutación espontánea. ¿Conocías esta raza? Cuéntanos en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete para conocer todas las razas de gatos en detalle. Gracias. 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 Gracias.